Totalmente engañado, totalmente, no me siento desplazado, totalmente desplazado, no tengo a dónde, estamos sin rumbo fijo. El 28 de mayo de 2019, funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, IDU, en cabeza de Diego Sánchez Fonseca, director de la entidad, llegaron hasta el local de Javier Gómez para informarle que debía entregar su predio, porque allí pasaría una nueva troncal de Transmilenio. Me llegó al correo la oferta de compra por un valor, el cual al mes di respuesta, aceptando esta oferta en el 2019, en junio. La oferta del IDU fue por 446 millones de pesos. Según la resolución 3084 del 14 de abril de 2020, Javier Gómez, propietario del inmueble, tenía 30 días para desocupar el local de colchones y apenas entregara el predio recibiría el dinero. Este local, asegura Javier, fue su sustento por más de 19 años. Lo otro que tenía que hacer era liquidar a sus 14 empleados. En agosto de 2021, Javier dice haber desocupado el predio, confiado en que el IDU le entregaría el pago. Para poder efectuar el desembolso, Javier Gómez debía pasar unos documentos como requisito. Para diciembre 18, ellos dijeron que ya era la fecha límite que me iban a pagar. Pero antes de que llegara ese 18 de diciembre, en el 2022, Javier recibe una llamada. Llega una resolución en diciembre 13 del 2022, informándome que ese pago, esa resolución ya no iba a seguir, porque habían habido unos inconvenientes de parte del IDU, de parte de los abogados, y Transmilenio había negado el pago. Entonces volvimos a realizar la documentación. Después de la entrega de su predio, Javier dice haber adquirido con otros comerciantes un predio para volver a montar su negocio, pero siempre contando con el pago del IDU. Ahora teme porque puede incurrir en una penalidad por no tener el dinero. Tratamos de reubicarnos ahorita con unos señores para la compra de este predio, pero no nos pagan y estamos incumpliendo y tenemos miedo porque nos toca pagar un 30% de una póliza que se vence. Javier ya va a cumplir cuatro largos y dolorosos años y el IDU aún no le entrega el dinero pactado. Hice una llamada a los abogados del IDU que ellos, la verdad no sé por qué le dicen tantas mentiras a uno. Dicen que la ley tal, que el decreto tal, tienen cinco años para pagarlo. Yo llevo ya cuatro años. Los abogados a los que se refiere Javier Gómez son Judy Meneses y Orlando Granados. Ellos son quienes, según Javier, le han dicho que debe esperar que Transmilenio desembolse el dinero. Pero en abril de 2023, la situación del señor Javier dio un giro. Pasado 4 de abril necesitaba que ya me pagaran. Yo llamo a la persona encargada del IDU, a los abogados, y me dicen que Transmilenio dio orden de no pago a mi predio sin ninguna justificación hasta esa fecha. ¿Recuerdan el predio que había negociado Javier con otros comerciantes? Debido a las demoras del IDU, manifiesta tener miedo por perder el negocio. El mismo IDU le informa a uno y le dice, oiga, búsquese un predio y diga que nosotros le adeudamos. Y ellos le hacen el giro directamente al propietario del otro inmueble. Uno hace esa tarea, uno va y busca el inmueble, da arras del predio, y lo que le ha hecho es que uno pierda plata, porque a uno sí le quitan el 30%. Ese 30% correspondería, según Javier, a unos 240 millones de pesos. Pero hay otra situación que oscurece el panorama, y es que Javier Ordóñez todavía no ha podido indemnizar a tres de sus 14 empleados y teme ser denunciado ante el Ministerio de Trabajo. Como señala, ya se lo han dejado saber estas personas. Porque el IDU a usted no le dice, le voy a dar una plata al empresario para que indemnice empleados. Ese es problema suyo. Eso es lo primero que le dicen a uno. Agotado y engañado. Así dice sentirse Javier Gómez. Tengo mi esposa muy enferma a raíz de eso. Entonces, desagradablemente estoy muy mal, muy afectado por todo esto que está pasando. Tengo mi esposa muy enferma a raíz de eso.